Serewe, este serewe es bien parecido a los guardias de la reina Isabel de España, ¿no? Así está vestido este pato. ¿Isabel de España? ¿Ah? Pero espérate, momentito, momentito. ¡Un cachetón! Aguanta, aguanta, aguanta. No, no, no. No deja, no deja eso. No hay que meterle un cachetón. No, no, momentito. Hay que meterlo. No, no, momentito. Yo le he dicho, yo le he dicho, la reina de Kees, la reina de Kees a la España. Apláudanlo en la cara. Aquí está la pelota. Tontón llevándose al empérico. 26 minutos gana, 10 por 2 a 0. Basta, no sabía. Tontón al suelo. Isabel se levantó. Carlos Alberto. Qué buena, qué buena. No hay nada que hacer. Muy buena. Ahí está, papá se agarra. Es el hombre que se sonríe. Es el hombre. No hay nada que hacer. Ahí está. Los pibes, la pibes del público. Ahí está la pibes del público. Llegaron tus invitados, Tito. ¿Cómo, cómo decías? Llegaron tus invitados. Llegaron tus invitados. No, todavía no. Ahí está. Así, por otra tribuna. Tú, tus invitados son por tribuna de Oriente. Te mete Vitito solito. Te mete a Vitito. Vitito cambiamos para Saavedra. Saavedra. Cachetada para Saavedra, por favor. Cachetada. 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 Cachetada para Saavedra. Ay, Dios, Dios. Qué buena, qué buena. Venga, cállate. Bueno. Me tocó, me tocó. Me tocó, me tocó. Lo que pasa, lo que pasa es que el día de hoy no ha venido es a gritar. Y había que tomar el tibio de Sacristán. Se ha quedado atendiendo a su hermano que se ha golpeado un hematoma. Un hematoma se ha golpeado. Y se ha hecho un golpe. Y se ha hecho un golpe. Y se está sangrando por el hematoma. Ahí se prepara, se prepara, se prepara un cambio en Alianza Lima. Así es, Tito. Se prepara mucho trigo para ingresar en cualquier momento. Ah, mucho trigo. Este es el jugador que pedía Armando Lebo hace mucho tiempo. No, no. En Estados Unidos. Armando pedía mucho trago. Que es otro trago. ¡Venga, ya, venga! Qué buena. La etiqueta de Paraíso es única. Y un costón paraíso es único. Nick Colini. Es de la familia Nick Colini. Bueno, a ver. Muy buena. Ahí teníamos un... Y eso es en plena transmisión. Qué rico. O sea... A ver. ¿Cuánta gente había ahí? El tema... A ver. El tema era así. En cabina, por lo menos, habían seis personas. En una cabina. Porque nosotros ocupábamos dos cabinas. La número ocho y la número nueve. Cuando estaba vacía la número nueve, agarrábamos... Y cuando la cabina número nueve no estaba vacía, bajábamos a dos o tres más debajo de la cabina y le poníamos un micrófono a cada uno. Ahí parados. No, no. Sentados debajo de la cabina. Cada uno escuchando. Entonces... ¿Cómo estaba la barra del voice? Como estaba la barra del voice. Claro. Pero nosotros estábamos pegados para la cabina de pocho. O sea, para el lado norte. Entonces, eran los tiempos de los tripletes. Ah, su... Entonces, uno no se daba cuenta porque uno entraba simplemente al show y disfrutaba la transmisión. Y después, cuando el Tigre, la gente le preguntaba, pero Tigre le dice, si nosotros tenemos que transmitir tres partidos, hoy día la gente no te aguanta un partido por televisión. Bueno, no aguanta un programa esto. No aguanta uno de estos programas, vamos a aguantar una transmisión. Entonces, el Tigre decía, ¿cómo crees que vamos a mantener a la gente escuchando seis horas de partidos sin despegarse? Seis horas. Y la gente se quedaba y enganchaba un partido con otro y era joda y chiste y tomadura de pelo. Y se creaban... O sea, no se creaban, sino aparecían los personajes porque Armando Levó, el espectacular Lucho Espejo, Lalo Archimbo... El Sacristán. Lucho Trujero. El Sacristán, que era el relator comercial. Que el primer Sacristán, el original, es Johnny Santo Fabián, que ya nos está mirando desde el techo, que era un muchacho de barrio. Era un muchacho de barrio, barrio, rebuscón. Él vendía pancitos en polvos azules y se cargaba a lomo y también sus empanadas. ¿Y cómo lo sacó para que se... Lo fue a buscar al tigre. Y dijo, tigre... Y tenía un... Imagínate que parecía que tenía como labio leporino y hacía comercial y decía, y se va, y se va. Y la gente apostaba ya, cuando se hace famoso el Sacristán, la gente apostaba porque creían que el Sacristán... Ah, era, era... No, 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 pero la voz que hacía... Ah, por la voz. Y lo detalloso que era, entonces la gente apostaba. No, no, el Sacristán creo que medio desviado. No. Y cuando lo conocían, porque la gente que iba al estadio por primera vez se acercaba a la cabina para conocer a los personajes. Unas decepciones tremendas, ¿no? Este es Carlos Alberto, este es Lucho Epejo, entonces... Pero era un vacilón. El tigre tenía una voz muy peculiar. Claro, claro. Por su voz era muy peculiar. ¿Qué cosa? Oye, recontratarato. Y la gente tenía una costumbre de escuchar radio. Sí, claro, claro. Después hay una muy buena de Anchisi que cuenta, que es espectacular. Pero bueno... ¿A ver más? Vamos, vamos. Ay, claro. ¿Cómo dice el tigre? ¿Cómo dice? Bueno, ay, esto es un cacaceto. A este muchacho... Yo me acuerdo que una vez, no sé a qué juego, Alejo. Este es un tarado, es un... Es un cadefecio. La de la barra de cristal. La de la barra de cristal. La de la barra de cristal, lo que pasa es que, a ver, nosotros llegábamos muy temprano al estadio. Primero, en los años ochentas, a finales de los ochentas, Sporting Cristal, o comienzo de los noventa, juntó a varios veteranos, varios veteranos. Entonces, nosotros le pusimos los aburridos del Rima. Entonces, se quedó con esa chapa, los aburridos del Rima. Porque, o sea, ganaban, pero no entretenían. Tanto es así, que eso hace que en cristal nazca una nueva corriente, el color de camiseta sea más encendido. Y hay una transición, ¿no es cierto? Estaba Franco, estaba Antón, estaba La Pepa. Gente de peso. Y se comienza a renovar cuando entra el Chorri. Claro, estaba Leo. Entre el Chorri. Flavio. 9-1. 9-1 es eso. Claro. Flavio. El Pedrable ya venía a Universitario Deportes, tenía veintitantos años. Estaba Lobatón, pero no Carlito, sino había un muchacho que jugaba en medio campo. Ah, Carlito Lobatón. También era Carlito, ¿no? Claro, Carlito Lobatón jugó conmigo en Inmuni. Claro, claro. Él era de cristal de menores. Sí, sí, sí. Él era promoción con Bimbo Ávila. Sí. El central. Claro, claro, claro. Entra el Chorri. Entonces, hay una renovación. Y la gente de cristal no tenía cariño. Tanto es así, que me acuerdo que él... Ah, y el Tigre no le decía Sporting Cristal, le decía el Sporting del RIMAC. Entonces, el día que campeona Sporting Cristal, yo bajo en planta baja cristal, campeona la gente dando vueltas y todos los dirigentes en la cancha. Entonces, yo me acerco a donde Federico Cunha y le digo, Federico, felicitaciones, el Sporting del RIMAC acaba de ser campeón. Y va, me responde la pregunta. ¿Y a qué cree usted que se debe que la campaña, el Sporting del RIMAC? Entonces, ya me mire y me dice, si tú no dices el nombre del equipo, del club tal como es, yo no te sigo respondiendo. Ah, muchas gracias, este don Federico. Entonces, seguimos con más entrevistas acá. Era la personalidad de campeonísimo. Y cuando nosotros llegábamos alrededor de las 11 de la mañana, no, llegábamos un cuarto para las 11, cuando a las 11 y media comenzaba el triplete. Cuando comenzaba a la una y media el triplete, nosotros llegábamos a las 12. Y salíamos una hora, media hora antes de que comience el partido, ¿no? Pero instalábamos los equipos y las barras, por ejemplo, si Cristal abría la fecha, la barra llegaba temprano para poner sus banderolas y todo. Entonces, como nosotros llegábamos al mismo tiempo, ellos estaban en la tribuna popular, nosotros estábamos abriendo la cabina y te identificaban, pues. Entonces comenzaba, Tito Navarro, Ant Mare, en mancha, ¿ves? ¿Ya? Y a veces que no era en el inicio, sino que era en segundo partido, un partido de fondo, y la barra te... La barra aliasa también le dio su cariño al tigre. Y el tigre abría la ventana, ¿no es cierto? E hizo la que hizo Roberto Chale cuando llegó a Argentina en el 2 a 2. No. Agitaba la humana como si fuera director de orquesta sinfónica. Tito Navarro. Va a provocador. Va a provocador el tigre. Y un día, un día que no me toca ir al Nacional, porque creo que habían dos escenarios, o había un solo partido en el Nacional, y termina el partido, y sale la barra de Cristal, y mi viejo también sale, ¿no? Pero no había sido un partido con mucho público. Entonces, uno de la barra lo identifican. Y dice, ¡ay, este tigre, este se contrae! Entonces, entonces se le acerca, pero en mancha, pero en turba, no sé cuántos serían, 30, 40, 50. Y el tigre es atrevido. Entonces el tigre no arrugó, y comenzó, ¡qué parra! ¡A uno me voy a llevar! ¡A uno me voy a llevar! ¿Qué, pero solo el tigre? No, habían tres personas, pero dice que cuando volteó y a los dos que estaban a su lado, ¡fum! me habían volado. Entonces, y en eso llega la policía. Cuando ya iba a venir el desenlace, y llega la policía, entonces la policía controla. Y el tigre hace una historia, me dice, ¡ah, me han tirado! ¡Me han tocado otro! ¡Me han señalado! ¡Me han sembrado! Y todo lo demás. Pero sí, sí, sí se presentó ese momento. Y de ahí, ¿no? No, 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 sí, yo, pero nunca más se pondrán. nunca más hubo enfrentamiento. Bueno, ¿quieres acabar el programa? ¿Quiere irse? Ahora que queremos quedarnos una hora más, que ya no tengo dónde ir a tomar. Ese es el problema. Cuando está calentando el programa, se acaba.